Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Ya ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos a Batman en la pantalla grande. Ya son casi 8 años y a pesar de que lo hemos visto como miembro de la Liga de la Justicia, las películas de Batman siempre han sido icónicas dentro del género de superhéroes, y esta en particular parece volver a retomar las historias más oscuras y de misterio del personaje. Ya estamos cada vez más cerca de su estreno, y por eso en este video te traemos todo lo que tienes que saber antes de ver The Batman. En primer lugar es necesario hablar de las personas que están detrás de esta película, porque son parte fundamental de ella. Justamente es gracias a su visión y su estilo que estamos teniendo un enfoque diferente del personaje de la última versión. Algunos de los nombres más notables involucrados con The Batman son Dylan Clark, Matt Reeves y Simon Emanuel. Clark está produciendo la película después de haber producido las películas más recientes del planeta de los simios, una muy buena referencia. Reeves también está trabajando en The Batman como el productor, habiendo producido películas como Ten Cloverfield Lane y The Cloverfield Paradox, y el tercer productor, Emanuel, trabajó en solo a Star Wars Story y en la serie de The Witcher. Batman es uno de los personajes después de Superman que más adaptaciones ha tenido en el cine, por lo que la comparación con las producciones previas es inevitable, y este gran equipo de trabajo quiere hacer las cosas diferentes para esta película y las otras que se vienen. Además de trabajar como productor, Matt Reeves escribió y dirigió la película. Sabemos que se enfrenta a una predecesora trilogía súper exitosa de Batman con la que fue creada por el gran Christopher Nolan, pero Matt Reeves parece que era la persona adecuada para esta difícil tarea. Sin duda, Reeves tiene la capacidad como director para crear tres increíbles películas de Batman, por lo menos los trailers que se han liberado de la cinta le dio el hype necesario al fandom para querer darle una oportunidad. Las interpretaciones previas del Caballero de la Noche en la Liga de la Justicia, pues sí decepcionaron a muchos fans la verdad, por lo que el trabajo de esta película es grande. En cuanto a esta nueva trama, como mencionamos, están tratando a que sea una nueva historia, y con tantas historias que hemos tenido del murciélago en la pantalla grande, parece difícil pensar que se pueda conseguir un nuevo enfoque, pero eligieron un nuevo camino que ya pudimos ver un poco de ello en los trailers. La historia se enfocará en un Batman en sus primeros años de vigilante, en un momento donde aún tiene dificultades para controlar su ira, y donde no es reconocido tal cual como un superhéroe como el que todos conocemos. Tal parece que nuestro protagonista Robert Pattinson nos mostrará a un Bruce Wayne mucho más enfocado a este lado misterioso y de la investigación, y parece que todos estos misterios que suceden en Ciudad Gótica están poniendo en peligro a muchísima gente. Por el estilo mucho más oscuro y lo que nos han dejado ver, parece que esta película será una adaptación de la serie de los cómics The Long Halloween. Esta miniserie presenta a casi todos los villanos de Batman, y tenía al caballero de la noche siguiendo el rastro de un asesino en una historia de detectives de un año de duración. Sin embargo, Rips no ha dicho nada sobre The Long Halloween, ha dicho que la película se centrará en el segundo año de Batman usando la capa, donde apenas está prendiendo el oficio de vigilante, y por lo que podemos ver, las cosas no le están saliendo como esperaba. Una serie de asesinatos comienzan a ocurrir en Ciudad Gótica, tal como se ve en el avance, y se relacionan con la historia de la ciudad. Esto nos da la idea de que seguramente tomaron elementos del cómic The Year One. No vamos a ver la historia de origen tal cual como ha sucedido en el pasado, pero seguramente esto no le impedirá a este atormentado superhéroe seguir recordando su trágico origen, porque la historia de misterio conecta con la familia Wayne de algún modo. Es una historia de detectives, hay un misterio, pero The Batman también es una historia increíblemente personal. Por otro lado, The Batman será la primera película de una nueva trilogía de este superhéroe, a diferencia con lo que sucedió con The Joker de Joaquin Phoenix, que después de enamorarnos de esta película sabíamos que en sí ya no habría más, y se trataba de una historia en solitario y solo una. En el caso de The Batman, van a ir un poco más con la vieja fórmula del personaje de querer traernos una nueva trilogía. Esto por supuesto tiene sus ventajas, porque no se tiene que explorar todos los aspectos de este complejo personaje en una sola cinta. Hay muchas cosas que se pueden guardar para poder desarrollarse más adelante y que seguramente esta producción hará. Lo que se sabe hasta ahora de esta nueva trilogía es que será protagonizada por Robert Pattinson y Matt Griffith está como director. Esta estrategia recuerda a la empleada en la exitosa trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Quizá hasta que veamos esta película podremos comenzar a imaginarnos qué es lo que nos deparan las futuras películas de esta trilogía. Pero para tratarse de la primera, nos trae una variedad grande de personajes. Para quien aún tenga la pregunta si The Batman pertenece al DC Extended Universe, la respuesta es que no. Es un nuevo reinicio del murciélago, uno que tiene un lugar en su propio universo y continuidad separados. Se ha comentado que quizá se podrían conjuntar estos universos en algún crossover, tal como en The Flashpoint, pero esto apenas es pura especulación. Otra parte importante de las películas como esta que ayudan a complementar muchísimo la trama es la banda sonora. Y para The Batman también está tratando de marcar algo importante. En esta película está Michael Yashino, quien fue el encargado de componer la música. Este compositor ya tiene bastantes películas en las que ha participado como en Doctor Strange, en las películas de Spider-Man y en varias de Pixar. La mayor parte de la película se filmó en el Reino Unido. Debido a la pandemia, el equipo de producción detrás de The Batman enfrentó restricciones en los viajes internacionales, lo que posteriormente afectó un poco a la producción. Por lo que sabemos, la mayoría de The Batman se filmó en el Reino Unido, particularmente en Liverpool, y solo unas pocas escenas se filmaron en otros lugares. Este lugar de rodaje no tiene precedentes para una película de Batman, ya que las cintas anteriores habían elegido filmarse en otros lugares de Estados Unidos. No sabemos exactamente si esta elección está relacionada con la pandemia y que en un futuro se cambie de locación y se volverá a la ciudad gótica que muchos eligen, que es la clásica Chicago, o si permanecerán con el estilo de Liverpool. Por otro lado, una de las partes más emocionantes de cualquier nueva película de Batman es, sin lugar a dudas, la revelación del traje del murciélago. Y es que por lo menos las películas previas nos han dado de qué hablar con algunos aciertos y, pues, con algunos fracasos. El traje ha tenido una interesante carrera en las películas. El traje del murciélago en el próximo de Batman parece bastante sencillo y básico, aunque esto no quita lo increíble que se ve. La razón de la apariencia de este estilo de traje se debe, sin duda, al hecho de que la película está ambientada en las primeras etapas de la carrera de lucha contra el crimen de Bruce Wayne. Por otro lado, Wayne aún debe de desarrollar la tecnología para mejorar mucho más su disfraz, algo que seguramente veremos progresar en esta trilogía. The Batman llega a los cines el viernes 4 de marzo, casi un año después de su fecha de lanzamiento prevista para el 25 de junio del 2021. Al igual que otros proyectos, la pandemia retrasó su fecha de estreno, pero ya por fin la tenemos muy cerca. La filmación apenas había comenzado en el Reino Unido cuando de todas las producciones se vieron obligadas a cerrar exactamente en marzo del 2020. Debido a la pausa, Warner Brothers se vio obligada a posponer el lanzamiento hasta octubre del 2021 y volvió a sufrir nuevamente retrasos y se modificó su estreno hasta marzo del 2022. Y en cuanto a los personajes, ya mencionamos que Batman será interpretado por Robert Pattinson, que se enfrentará a Edward Nashton, también conocido como el acertijo, que es interpretado por Paul Dano, un asesino al estilo del Zodíaco al que le encanta dejar pequeños acertijos en la escena de cada delito. El objetivo de este villano es exponer la corrupción desenfrenada de Gotham City, que fluye desde el alcalde Don Mitchell Jr., que es interpretado por Rupert Penry Jones, hasta el prometedor señor del crimen Oswald Oz Cobblepot de Colin Farrell. Además de estos personajes, tendremos a una aparentemente aliada de Batman, que se mueve más en el lado de la delincuencia que es Catwoman o Selina Kyle, interpretada por Zoe Kravitz. Y del lado de la justicia, también ayudará a este caballero de la noche en el departamento de policía de Ciudad Gótica, el teniente Jim Gordon de Jeffrey Bright. John Turturro, interpretado a Carmine Falcone y Andy Serkis como Alfred Pennyworth, serán parte fundamental de la cinta, así como en los papeles secundarios Peter Sasgard como Jill Coulson, el fiscal de distrito de Gotham City y Jamie Lawson como Bella Rial, la candidata a alcaldesa que complementa el elenco principal. También se rumorea que podría estar la estrella de Eternals, Barry Keoghan y que aparecería como el Joker, pero todo es pura especulación. Si se dan cuenta, la película tiene al menos tres villanos. El primero es Edward Nashton o El Hombre Misterioso. El nombre de Edward Nygma se cambió porque era demasiado un personaje de cómic. El segundo es Oswald Oz Cobblepot, también conocido como El Pingüino, y es interpretado por Colin Farrell. Y finalmente el tercero, el líder de la magia, Carmen Falcone, es interpretado por John Turturro. Esta película será mucho más larga que las versiones previas. The Batman durará un total de 2 horas y 55 minutos, incluidos los créditos finales. Esto lo convierte en el proyecto de Batman de largometraje más largo jamás realizado, así como en la segunda película de cómics más larga estrenada en los cines. Avengers Endgame de Marvel Studios todavía tiene el máximo con 3 horas y 2 minutitos. Se dijo que algunas de las proyecciones de prueba llegaron a durar hasta 4 horas. Parece que tenían mucho que contar en esta película. Ojalá algún día podamos ver una versión extendida de esta película, o quizá cuando se lance a la plataforma de streaming de HBO Max, donde se ha revelado que llegará tras su estreno en los cines a los 46 días aproximadamente. Y ahí podrían darnos esta versión más larga. Warner y DC están tratando de ir por su propio camino, y ya no tratar de imitar el modelo de la competencia. Esperemos que esta película cumpla con las expectativas que muchos tenemos del personaje. Falta muy poco para verla en cines, y ya estamos muy emocionados de por fin poder verla. Aunque de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Batman, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. ¡Gracias!